¿Qué puede darnos a nosotros la dimensión del talento, de la educación, de nuestras raíces y nuestros orígenes? ¿Por qué se hacía y leía la profesora Soya? El talento, la dimensión continental de Florian Antusius que nos compromete y nos honra llevarla y que asumimos con institución y con equipo docente, con estudiantes, con padres de familia y con empresas e instituciones que le apuestan al mejoramiento de la educación y de la cultura como la única vía de alcanzar la paz y el desarrollo. A todos aquellos que la historia reconoce y que hoy aquí les hemos convocado a ustedes, alumnos de la primera profesión, a ustedes ex directores, a ustedes ex maestros, amigos de los patronatos, padres de familia, alumnos, maestros, gracias. Gracias. Y el compromiso que ha seguido apostando por la educación, la cultura. Es el Freudlan el que le ha construido a Tocoa los mejores escenarios culturales. Es el Freudlan el que le ha construido a Tocoa los mejores escenarios culturales. Es el Freudlan el que le ha construido a Tocoa los mejores escenarios culturales. Es el Freudlan el que le ha construido a Tocoa los mejores escenarios culturales. Es el Freudlan el que le ha construido a Tocoa los mejores escenarios culturales. Es el Freudlan el que le ha construido a Tocoa los mejores escenarios culturales. Es el Freudlan el que le ha construido a Tocoa los mejores escenarios culturales. Es el Freudlan el que le ha construido a Tocoa los mejores escenarios culturales. Es el Freudlan el que le ha construido a Tocoa los mejores escenarios culturales. Es el Freudlan el que ...que tiene el país, y nos tenemos en nuestro municipio. Es para que vean de las cosas grandes que la educación hace. Es para que tengan presente los medios de comunicación, las autoridades, que hay que apostarle a la educación, que hay que invertir en educación. Es mejor una aula abierta que una cárcel abierta. Es mil veces darle a los jóvenes la oportunidad y los beneficios de la educación que sancionarlos por la comisión de una infracción. Es mejor darle a los jóvenes cultura pertinente, significativa, que edifique su personalidad, que lo vincule al mundo del progreso y del desarrollo. Eso es, Friarán Turcios. A eso queremos apostarle y a eso les pedimos. No nos dejen solos. La tarea aún sigue pendiente por hacerla. Ahora, exalemos, ustedes que han alcanzado en la dimensión del Estado altas posiciones, giren su mirada al Friarán Turcios, vuelvan al principio de sus orígenes y ayúdennos. Ayúdennos a fortalecer el sueño que ustedes, un 5 de enero de 1977, construyeron. Y que hoy miren aquel sueño a lo que ha llegado y que podemos juntos hacerlo mucho mejor. Gracias, gracias por escucharme y gracias y Dios bendiga al Friarán Turcios y a todos quienes estamos aquí. Gracias, profesor Caballero. Una institución no puede crecer aislada. Por eso en esta ocasión se invitaron a varias instituciones junto con su gobierno estudiantil, su director y la madrina de cada institución. Por lo que le pido el aplauso, voy a pedir que se pongan de pie a la de la institución menonita, privada menonita. A los alumnos que la acompañan, a su madrina y a su director, fuerte a su representante. Así como a la comisión que anda del Instituto Montserrat. Montserrat, pónganse de pie y lo recibimos con un... ...y antes que la acompañan y su comisión. Y al Instituto, doctor Ramón Rosa. Fuerte la pausa para todos ellos. Queremos agradecer la transmisión en vivo de este evento al Canal 50 y a la Radio Estéreo Linda. Gracias por ese aporte para compartirlo con el resto de la sociedad de Tocoa y sus alrededores. Para continuar vamos a llamar porque la belleza también se resalta con talento. En esta mañana vamos a llamar a la madrina del Instituto Privado, Menonita, la señorita Débora Murillo. Quien nos va a delaitar con una alabanza que se llama Aleluya. Recibámosla con un fuerte aplauso. Gracias por acompañarnos y hacerse presente en este evento como parte de las relaciones en el sector educativo. Muy buenas tardes, invitados especiales, medios de comunicación presentes, personales, estudiantes y público en general. Mi nombre es Débora Abigail Murillo Vélez. Es un honor para mi institución evangélica bilingüe menonita y para mí como madrina de los estudiantes de mi amada institución haber sido invitados a celebrar los 40 aniversarios de tan prestigiada institución Froylan Turcios. Muchas gracias y Dios les bendiga. Gracias. 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 presidente de los constituyos vamos a continuar en el devenir de este programa y vamos a llamar al licenciado o abogado Esteban Rivas en representación del director departamental Roni Núñez. Recibamos entonces con ese aplauso muy caluroso y fuerte al abogado Esteban Rivas. Muy buenos días a todos miembros de la mesa principal ex directores, directores medios de comunicación primera promoción de egresados de este instituto alumnos personal docente administrativo es para mi pues un placer participar en estos 40 años y también en nombre de nuestro director Ronnie Núñez que por siempre por cuestiones de trabajo pues no se encuentra hoy aquí y en estos 40 años donde han pasado muchas generaciones de egresados muchos profesionales que han dado a nuestro municipio, a nuestro departamento de nuestro país, grandes nombres y renombres poniendo en alto esta institución el instituto Fruilán Turcios le contaba el profesor Marel que inició donde actualmente está el Ramón Rosa viejo por el colegio por la municipalidad dando paso también una vez que se vinieron a sus nuevas instalaciones a lo que también se dio paso a lo que es el Instituto Ramón Rosa así que el del Fruilán Turcios le abrió las puertas a lo que es el Instituto Oficial Ramón Rosa este instituto es único en su género y lleva también el nombre de un gran poeta periodista hondureño Fruilán Turcios un hombre intelectual que escribió también sobre esos poemas lo que es la oración del hondureño en este colegio ha sabido mantener lo que es el equilibrio entre maestros y alumnos gracias a su director que ya por dos décadas el profesor Stanley ha sabido manejar este colegio con gobernabilidad y dando a los maestros una libertad de cátedra supervisada que es muy importante y ha sabido delegar entre todos ellos para poderlo administrar ya que esto es una institución de la más grande de Tocoa de Colón y ha sabido manejar la gobernabilidad en él igual que felicito a la doctora a la profesora Maritza Merlo que ha sido también un bastión importante aquí en el colegio a la parte del profesor Stanley manejarlo y estar en un buen dúo con sus directores igual sus secretarios que han hecho una gran labor este colegio cuenta con muchos talleres de mecánica de electricidad de maderas donde es una oportunidad para los jóvenes que no pueden seguir estudiando en las universidades salir y trabajar poner su taller de electricidad de metales y continuar su vida profesional trabajando y también tiene muchos escenarios especiales para el área de agropecuaria donde es muy importante manejar lo que es la parte agrícola hablaba también con el profesor con el doctor José Molina que debe ser le decíamos a los jóvenes ahora él que estaba dando una charla a los alumnos de agropecuaria que es un ejemplo para los jóvenes que él con sacrificio ha estudiado hablaba con su padre el profesor Danilo Molina que él estudió con mucho sacrificio él es doctor en física y tiene un postdoctorado en física es de los pocos hondureños que pertenecen y que han estado en el área investigativa sobre teoría sobre el origen de lo que es el universo él ha estado a la altura de los mayores científicos del mundo les decía a los jóvenes hay que leer y estudiar y saber quién es la persona que tenemos aquí para nosotros es muy importante mantener que este colegio siga trabajando y estudiando con sus jóvenes para superarse así que para nosotros para la dirección departamental de educación felicitamos a este colegio y tengan presente que nosotros seguiremos apoyándolos en todo lo que podamos hacerlo igual con la dirección distrital está para apoyarlos aquí y todos los mayores así que gracias y felicidades por este 40 aniversario 11 de la mañana con 11 minutos seguimos entonces desarrollando este programa de los 40 años de esta institución tan insignia a nivel nacional le corresponde entonces la participación a una leyenda un profesor insignia de nuestra querida institución hoy ya en retiro vamos a recibir con ese aplauso que se merece al profesor Eldin escaleras toda una leyenda acá con nosotros todavía nosotros llegamos aquí el 96 y lo encontramos acá excelente catedrático disciplina férrea pero vale la pena profesor Eldin escaleras micrófonos para usted yo quisiera hacer mía las palabras de de un diputado al Congreso Nacional o me escuchan o me callo pero lo que más escucha es un murmullo tremendo que no deja escuchar lo que acá se está diciendo y hay cosas que son dentro de lo que se ha dicho muy interesantes yo sé que hay una agenda muy cargada y quiero iniciar mi participación dando dando gracias a Dios por estar junto a mis compañeros celebrando 40 años de vida de este centro educativo no no soy partidario del yo pero también quiero decir que una de las cosas que más me han hecho sentirme orgulloso en mi vida es haber sido docente y subdirector del Froylan Turcio en un primer momento subdirector y secretario más tarde la subdirección hay aspectos relevantes en la vida del Froylan Turcio lo que hoy tenemos ha costado mucho esfuerzo y mucho sacrificio y lo más importante es que ese esfuerzo y ese sacrificio es el mérito de estudiantes y de profesores de ayer y de hoy a inicio se dijo 1975 ese año la seccional 51 del Colprozuma acá en Tocoa planteó en una asamblea de docentes la iniciativa de creación de un centro educativo de educación media que también ya se dijo nace el Froylan Turcio sin las menores condiciones vamos a decir pedagógicas y más académicas sin condiciones la ministra doña Lidia William de Arias ministra de educación media ministra de educación perdón en aquellos años fue la que dio el nombre a este centro educativo nosotros proponíamos otros nombres como comité profundación nos preguntaba doña Lidia tienen edificio si tenemos tienen mobiliario si tenemos tienen una prematrícula si la tenemos y no teníamos ni edificio ni lo otro ni lo otro no teníamos nada más que el deseo de crear una institución que diera respuestas a las aspiraciones educativas de la juventud del Valle de la Juan y cuál es nuestra sorpresa el Froilán Turcio ha crecido en la medida en que los docentes y los estudiantes hemos ido asumiendo compromisos de lucha por la transformación de esta institución educativa la corporación municipal de aquel momento precedida por el señor Concepción Rodríguez padre de un ex alumno del Froilán Turcio de paso hoy es un gran abogado no tuvo más que cedernos donde hoy todavía funciona el instituto doctor Ramón Rosa ese local o ese edificio se construyó para el funcionamiento del mercado municipal de Tocoa pero dada la importancia de la educación fue transferido vía documento en calidad de préstamo municipal al comité profundación nombraron su primer director el profesor Mario Lanza un ex catedrático del instituto Manuel Bonilla de la Ceiba primer director del Froilán Turcio el profesor Mario Lanza lamentablemente por problemas de salud ya el profesor no puede estar presente en estos actos queremos decir que el movimiento campesino de la UAD de la UAM FECORA Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria fueron los primeros en apoyar esta institución educativa en un primer momento donándonos pupitres ayudando en todo aquello que contribuía a mejorar las condiciones para el funcionamiento de este centro educativo muchas gracias a FECORA pero más tarde son los estudiantes de esa primera promoción que realmente constituyen un honor para este centro educativo los que empezaron a construir aulas porque sólo contábamos con tres aulas una jornada matutina y una jornada vespertina después de las horas de clase especialmente en la jornada nocturna a las 10 de la noche se quitaban el uniforme y empezaban a pegar bloques a batir mezcla a instalar el techo así construimos gracias al esfuerzo de estudiantes y profesores 10 aulas más en el instituto Froilán Turcio en aquel viejo edificio más tarde interesados por mejorar la calidad educativa salimos como comité fundación Froilán Turcio en busca de personal docente no puedo pasar inadvertida la presencia de Magdiel López como vicepresidente del comité yo quisiera que Magdiel se ponga de pie porque este es uno de los grandes méritos de la vida Efraín Padilla secretario algunos otros se me escapan pero también estuvo doña Ondina Alemán ayudándonos a la creación y funcionamiento del Froilán Turcio si doña Ondina tiene la bondad y se pone de pie por favor no puedo olvidar algunos de los compañeros que ya fallecieron como Feliciano Turcio Feliciano Turcio hay otro aspecto que consideramos importante los estudiantes lo saben quizás mejor que yo la llegada al Froilán Turcio de Arnold Tulio Mejía y de Mario Díaz pongamos de pie jóvenes reconozcamos una vez más el trabajo de Arnold Tulio y de Mario Díaz en el Froilán Turcio Ustedes son la primera promoción ustedes conocen la historia del Froilán Turcio Arnold como docente de español el área de letra y Mario el de matemática el hombre yuca pero de profundos conocimientos Díganos llegaron otros compañeros como la esposa de Arnold Tulio Mejía también del área de letra la compañera yo creo que se puede quedar resentido Héctor Alvarado y Quintero si no los mencionamos pónganse de pie compañeros ustedes son vida de este centro educativo hay muchos más hay muchos más claro cada quien en su momento en su momento al Froilán lo podemos manejar en dos etapas el viejo Froilán y el nuevo Froilán el gigante de la región de Laguán lo grande lo hermoso ese árbol de la sabiduría que ha crecido y ha dado y ha dado muchos frutos muchos frutos que plantado un 5 de enero de 1977 quisiéramos que los estudiantes y los profesores conocieran que la oficialización de 34 centros educativos a nivel del país se debe a aquella iniciativa planteada por Arnold Tulio la caminata a Tegucigalpa recuerdan ustedes Víctor Martínez el abogado Víctor Martínez uno de sus líderes de esa lucha uno de los grandes líderes de esa lucha su hermano Reinaldo su hermano Ed no olvido a Efraín Duarte a Carlos Pavón a René compañeros de lucha ¿sabe qué fue el Broilán Turcios? un laboratorio de conocimientos científicos pero también fue una trinchera de lucha política e ideológica que generó grandes procesos de cambio en la ciudad de Tocó y en la región fuimos el centro de acopio y de lucha de la reforma agraria ahí se reunían en las viejas instalaciones los movimientos campesinos de la Juan FECORA CNTC y otros que ya escapan a mi mente ¿se recuerdan? Ingeniero Martínez usted al igual que su padre ofrecieron su casa para que ahí se discutieran las ideas más profundas de transformación en el instituto y en la ciudad Ingeniero por favor yo no era así como muy agresivo siempre guardé la distancia pero no podemos olvidar el día en que salimos del Froilán Turcio hacia Tegucigalpa en una caminata para oficializar este centro educativo esta institución nace privada de la comunidad nadie tenía aquí propiedad privada nadie era dueño del Froilán Turcio nos pertenecía y nos pertenece así nace el Froilán Turcio con la modalidad nomás del ciclo común tres años primero segundo y tercero al siguiente año todos los compañeros que aquí están una vez que se hizo el tercer año de ciclo nos fuimos a Tegucigalpa y creamos o abrieron la carrera de bachillerato en promoción social que no hicieron los estudiantes carreteras hacia las áreas montañosas no estoy diciendo cosas que me invento las hicieron con patrón con todo lo que fue necesario en su práctica profesional también hubo la instalación de pozos y bombas para agua en las comunidades y barrios de Tocoa también creamos una estudiantina la parte cultural no se descuidó una estudiantina hermosa y bella veo que en aquel momento en medio de tanta pobreza y tantos problemas había además un coro estoy retándoles compañeros docentes del nuevo Afro y Lanturcio ustedes también tienen sus raíces allá quisiéramos ver mañana aquí un coro y una estudiantina una hermosa estudiantina hay que apoyarse en la experiencia de los estudiantes de esa primera promoción y muchas cosas pueden venir fácilmente a este centro educativo que tanto queremos en esa caminata en la ceiba fueron detenidos los primeros compañeros uno de ellos el compañero Mario Díaz Arnold Tulio en la ceiba entonces tomamos transporte y llegamos hasta el progreso ¿sabe cómo nos recibieron? como patriotas había una valla de los estudiantes del Perla de Lulúa con tambores y entramos y dos noches después la DNI Dirección Nacional de Investigación nos había dado el periódico Patria del Partido Comunista de Honduras inundados de Patria dijo el compañero director de Zabá me escape el nombre gracias el profesor Canizales voten todos esos periódicos que aquí hay una trama en efecto 10 minutos después de haber hecho una hoguera con aquellos periódicos estaba la DNI rodeando todo el Instituto Perla de Lulúa donde estábamos descansando recuerdan ustedes se lamentó la DNI por no habernos podido capturar y detener luego nos fuimos al puente Perla la democracia perdón en el progreso Vilma Vilma Cruz donde está Vilma póngase de pie Vilma Cruz encabezada el movimiento recuerdan como mujer iba al frente uno de la DNI gritaba Mario Díaz y Mario nos dijo no vuelvan a ver tan listo como siempre dije yo ese día los soldados la policía o la FUSEP no recuerdo cual era vinieron con sus garrotes nos golpearon nos maltrataron alguien dijo y no ves que están entonando las notas del himno nacional y el otro policía le dijo y acaso es tu madre vean ustedes como los principios no es que se están perdiendo hoy hace mucho tiempo que los principios han dejado de tener el valor que deben tener para la sociedad estoy narrando hechos que en aquel momento fueron muy relevantes recuerdan cuando al Perla de Lulúa vino Ambrosio Sabio presidente del Frente de Unidad Magisterial FUN a financiar la caminata porque no había más alternativa que la caminata recuerdan ustedes cuando en el Palacio Legislativo en Tegucigalpa en el Congreso Nacional se lo tomaron apoyando la marcha recuerdan que hubo un secuestro de un avión apoyando la marcha quiero que sepan que gracias a esas luchas hoy es oficial el Forilán Turcio oficial voy a adelantarme en el tiempo voy a adelantarme en el tiempo entre ustedes compañeros profesionales y ayer estudiantes de esa primera promoción hoy hay grandes desigualdades abogados destacados ingenieros sobresalientes médicos empresarios pero hay algo que no han perdido el principio de identidad de clase siguen siendo tan humildes como ayer cuando no tenían para comprar la camisa del uniforme o cuando no tenían para pagar en los primeros años la mensualidad para pagarle al docente recuerdan eso y ya me voy pero no quiero dejar sin mencionar la labor de Arnold Tulio allá está Santos Santos sabe que ellos estaron un movimiento que le dio dolor de cabeza a Arnold como director mucho dolor de cabeza pero salimos adelante fuimos una unidad muy fuerte como docentes y como estudiantes pero hay otro momento y es aquí con Félix Romero como director viejo aquí viejo allá que carácter de viejo ya no se aguanta pero aquí hubieron grandes cambios con Félix como director no voy a decir mucho de Félix porque padece del corazón pero saben ustedes que hay un ato ganadero y un área en Sinaloa no menos de 11 o 12 hectáreas por ahí gestión administrativa de Félix Romero saben que se construyeron más aulas de Starling debo decir que el colegio ha crecido en el aspecto cuantitativo lo veo crecido de la calidad no voy a dudar hay principios institucionales que no pueden claudicar y uno es la calidad educativa del Froylan Turcio los que aún no han hecho más de lo que debemos hacer porque nos pagan están en deuda con el Froylan Turcio docentes y estudiantes intégrense en esta lucha institucional que al Froylan Turcio le debemos grandes méritos de nuestra vida disculpa a quienes no mencioné pero no quiero retirarme sin decir de la abogada Dilcia Castro vino ya de otros centros educativos y siempre reconoció y a todas aquellas compañeras que no he mencionado porque ya me están pidiendo el micrófono así que con todo respeto felicitaciones en este 40 aniversario que Dios nos bendiga y que la lucha del Froylan Turcio sea siempre no solo institucional sino también para beneficio de la comunidad muchas gracias muchas gracias profesor Le damos el espacio a la primera promoción del instituto para que pase al frente creo que está a cargo el abogado Víctor Martínez y todos los egresados les vamos a pedir que pasen al frente no sé este espacio lo pidieron ellos buenos días a todos para bien o para mal recayó esta oportunidad en nosotros nos sentimos profundamente satisfechos en primer lugar por haber sido invitados y en segundo lugar por conocer nuevos docentes nuevas autoridades educativas nuevos estudiantes queremos decir en esta oportunidad que Dios ha sido el ser que nos ha permitido a nosotros como los primeros profesionales desegresados de la institución más prestigiosa del departamento de Colón y por no decirlo de Honduras el Fruilán Turcio ya recogieron la historia los que me han antecedido en la palabra pero todos estos que miran de blanco yo quisiera hablar para los estudiantes esta mañana porque los profesores saben quienes somos en el caso de Arnold Tulio Mejía y de Mario Rolando Díaz de Filipe Ramón Romero Banegas y de Eldin Escaleras Mejía profesores en nombre de esa primera promoción que hoy está representada aquí queremos darle las más altas gracias porque no nos formaron para trabajar en una empresa nos formaron para la vida y no crean que estos que ven de blanco y de pantalón yin hoy estamos por casualidad aquí hace 40 años éramos estudiantes como ustedes jóvenes pero hace 35 años somos profesionales pero queremos decirle que en todo el año nosotros nos reunimos constantemente como promotores sociales como compañeros como egresados porque cuando fuimos estudiantes nos dejamos educar y les permitimos a los que nos formaron que nos pudieran orientar en la solidaridad en la tolerancia en la comprensión pero sobre todo en el amor entre nosotros este grupo sigue reuniéndose hasta este día todos los meses compartimos muchas cosas y todos los años al final de año este grupo está reunido con un montón de compañeros que están fuera de las fronteras patrias pero que también son parte de esta primera promoción algunos se nos han ido ya descansan en la paz del señor siete varones y una mujer valiosos y crean los maestros que nos formaron y maestros que ahora dirigen y administran esta prestigiosa institución que creo no haber defraudado esos conocimientos y esos principios que nos fueron sembrados en lo más profundo del corazón para poderlos poner al servicio de nuestra familia y al servicio de la comunidad hemos seguido caminando en esa misma dirección ya decía el profesor Reldin Escaleras algunos son profesionales del derecho algo otros son ingenieros médicos en este grupo hay alcaldes han habido alcaldes también promotores sociales en este grupo también hay un tío de uno de los jóvenes valores de este país que integran la mesa principal y decía el profesor Reldin jóvenes estudiantes en este momento ustedes gozan de las prerrogativas quizás a su alcance muy valiosas para poderse educar donde nosotros empezamos realmente era un local que lo habían construido la administración municipal de ese momento para un mercado municipal pero había una necesidad imperiosa en nosotros de querer trascender en las aulas educativas y luchamos por eso junto a profesores y junto a hombres que ya los mencionaron acá y hoy por hoy agradecemos a Dios que después que decía el maestro Eldin quería una prematrícula doña Lidia William de Arias quería saber si había un edificio y que si habían pupitres y todos dijimos que sí y saben en qué nos sentábamos estudiantes en ese momento llevábamos tres bloques y una tabla y poníamos tres bloques en un extremo tres bloques al centro y tres bloques en el otro extremo así nos educamos pero a mucha honra 35 años después como profesionales y 40 años después como estudiantes sentimos que somos los estudiantes del Froyland Turcio aunque muchos jóvenes nos identifiquen con nosotros lo que más abrazamos nosotros como profesionales como primera promoción es la identidad que nos caracteriza a cada uno de los que hoy estamos aquí que fuimos invitados por este centro educativo al que tanto amamos yo felicito al director de esta institución al personal técnico y administrativo al personal docente que elabora para este instituto y creanlo que aunque no estamos aquí pero generalmente estamos pendientes de muchas cosas que pasan al interior de este centro educativo yo quiero agradecer a mis compañeros de la primera promoción por haberme delegado esta responsabilidad quizás no quiero mencionar nombres porque fallaría y no quiero resentir a nadie pero créanlo que nos une el principio de solidaridad el principio de identidad que debe de caracterizar a todo estudiante y a todo profesional para reivindicar las luchas más trascendentales dentro de su institución dentro de su sociedad y dentro del país eso es lo que nos inculcaron estos hombres y mujeres que nos formaron en aquella década hace 40 años hace 35 años como profesionales muchas gracias profesor Stanley muchas gracias a los maestros de este instituto y muchas gracias a los organizadores de lo que hace unos 37 años organizamos nosotros el famoso y conocido y reconocido Festival Nacional de La Palma que el señor le bendiga a todos que todos pasen un feliz día queremos agradecerle la insignia que hicieron primer promoción bachillerato de promoción social Instituto de Roland Turcio todos ellos andan vestidos de gala con su camiseta muchas gracias por ese detalle por ese detalle que engalardona este evento voy a pedir que pasen las siguientes personas si se encuentran aquí y le voy a pedir al grupo de madrina que nos ayuden con las medallas y voy a pedir que pasen las siguientes personas fundadoras Eldin Escalera el profesor Eldin Escalera la profesora Zulman Ajera el señor Magdiel López pasen aquí al frente por favor el profesor Rolando Flores Mira el señor Efraín Padilla profesora Bertila Rivera profesora Olimpia Méndez de Lobo Miguel Erazo profesor Jesús Romero Vanega El Edina Mesa Adolfo Calix Eulalia Polanco ahí al centro se nos van a ir colocando las personas que estamos llamando en este momento y las madrinas les van a imponer la banda la medalla de reconocimiento en esta mañana la licenciada Diamantina les va a ir entregando las diferentes medallas El Edina Mesa el señor Adolfo Calix Eulalia Polanco Celio Martínez Orfilia Murillo Avilia Munguía Isidoro Muñoz Fulgencio Melende Pedro Quirós Francisco Martínez Durón Carlos Rivera Elvidio Torre Profesora Vilma Cruz Zulma Nájera Mercedes Rodríguez Rosa Elia Alemán Juan Molina Orfilia de Molina Feliciano Turcio Ondina Molina Olimpia Méndez Pompilio Sánchez Avilia Munguía Y Elba Munguía Estos son los las personas que narran la historia y por lo tanto en este momento se les va a condecorar con una medalla de honor al mérito El aplauso para todos ellos Gracias 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 Y Miguel Santos Herazo Tenemos a la profesora Sandra en representación de su madre y también por Avilia así claro los representantes sabemos que algunos no están con vida tengo entendido que la profesora Ondina también iba a venir por su padre no la miro aquí en representación la profesora Edda en representación de Jesús Romero Ahí está Listo Gracias Gracias por haber venido y sabemos que en estas personas descansó descansó lo que es hoy la apertura del Friulán Turcio Gracias Gracias por haberse hecho presente Lo despedimos con un fuerte aplauso Ahora vamos a llamar siempre se nos quedan las madrinas ahí a los ex directores que estuvieron con nosotros en sus diferentes periodos Llamamos al profesor Mario Eduardo Lanza 1977 a 1981 a la profesora Elsion Dinar Guetta de 1982 1983 Arno Tulio Mejía 1994 Jorge Isaac Hernández 1985 Gracias por haber venido Rodimiro Ochoa Félix Ramón Romero 1991 1995 Rolando Flores Mira 1996 1997 y el que más ha estado como fungiendo como director de este instituto de 1998 al 2017 el licenciado Héctor Starling Cruz Moncada Gracias 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 Ahí tenemos los directores haciendo historia fuerte el aplauso para todos ellos También la Doña Ondina Alemán ella es fundadora también ella en su momento pero siempre se le va a otorgar su medalla muchas gracias Doña Ondina por haber venido fuerte el aplauso vamos a llamar en este momento a las empresas que han que se han identificado con ah perdón en este momento le vamos a dar el espacio otra vez a los egresados de la primera promoción a la abogada Dilsia Guifarro quien trae un reconocimiento profesor Starling venga con los directores a recibir este premio profesor Starling licenciado Starling háganse acompañar siempre de los dos directores porque ellos van a entregarles un reconocimiento y sería bueno que lo recibieran entre los tres profesor Félix muy buenos días es para mí el honor de estar este día celebrando el 40 aniversario de nuestro querido Instituto Froylan Turcios y es para mí un honor hacer entrega de este reconocimiento a esta gran institución y le daremos lectura los egresados de la primera promoción de bachilleres en promoción social año 1982 otorga especial reconocimiento a personal directivo técnico administrativo docente estudiantes y personal de apoyo del Instituto Técnico Industrial Froylan Turcios por su permanente interés en mantener en alto el nombre de tan lo habla institución a favor de la la institución de 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 la palma festinapa a su espíritu tesonero y solidario año del 40 aniversario del Instituto Técnico Industrial Froylan Turcios Tocó a Colón 12 de julio del 2017 reciba usted señor director de nuestra parte este reconocimiento solo voy a hacer un traspaso a Félix para que se lo traspase a Arnold Tulio y me lo entregue a mí gracias jóvenes todavía estudiantes un privilegio estar a la par de dos ex directores que le han dado vida a este instituto Froylan Turcio gracias promoción yo solo he hecho continuar el trabajo de esta gente que lo hizo muy bien en el pasado gracias Andral Tulio gracias en nombre de toda la promoción del Froylan Turcio continuamos llamando a las empresas que de alguna manera tienen el apoyo directo con esta institución si se encuentran aquí pueden pasar y también las marinas nos van a continuar colaborando ahí tenemos al licenciado Ramón Herrera de Corporación Dinam o su representante Amol Metropraza a la empresa Palmasa Agro Palma Aceideza Pexi Fundación San Alonso Coa Palma y Camosa Si se encuentra alguno de ellos aquí pasen y si no pues los apartan ahí licenciada Diamantina y vamos a continuar con las organizaciones Ah, ya viene Coa Palma Coa Palma está presente démosle fuerte la aplausa Coa Palma un recuerdito un reconocimiento para que lo pongan ahí en la oficina principal por su destacado apoyo con esta institución principalmente en las actividades de la semana de aniversario en el proyecto de Festinapa muchas gracias que Dios les bendiga ahora continuamos con las organizaciones la licencia presidenta de Cricol licenciada Patricia Ramírez presidente del club de leones William Zúñiga club rotario la ingeniero Brenda Carvajal su representante Copa licenciada Esli Vanega Cámara de Comercio por el señor Saúl Olamán o su representante el señor Luis póngase que al frente las organizaciones que nos acompañaron esta mañana donde son trofeo licenciada excelente también tenemos al director del hospital San Isidro el doctor Eduardo Espinal a la licenciada Jessica Recarte a la licenciada de la ENE la licenciada Verónica Madiaga y al presidente de la asociación de ganadera el ingeniero Naúm Núñez Pará de el 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 ¡Gracias! Aquí está Honduras, solo tenés que venir, todo está aquí, todo está aquí. Y nos pidió el espacio el presidente del Club de Leones, el señor William Zúñiga. ¿Les tenemos el espacio? Y llamamos al señor secretario con la presidenta, que reciban este reconocimiento. Muy buenos días. Club de Leones de Tocoa, nos honra en otorgarle el presente, reconocimiento al Distrito Instituto Técnico Froilán-Turcios. El reconocimiento en sus 40 aniversarios, brindando educación de calidad a la institución educativa con más aportación del Departamento de Colón. Honor a quien honor merece. William Zúñiga, presidente del Club de Leones, periodo 2017-2018. Muchas gracias. En este momento, después vamos a pedirles que nos vuelvan a colaborar. Vamos a llamar a la profa Vilma Cruz para que haga el... ¿Quién va a entregar entonces el reconocimiento al periodista? Bueno, entonces, si está por ahí, vamos a entregar el reconocimiento al periodista, el profesor Starling Cruz, del año. Entonces le vamos a hacer al profesor Starling esta condecoración al periodista del año, quien es el licenciado Fidel Ayala. Fuerte el aplauso para Fidel Ayala. Y se nos presenta aquí. Bueno, el Instituto Friulán Turcios cada año no celebra el Día del Periodista el 25 de mayo, sino que lo dejamos para la celebración de lo que es el Friulán Turcios. Y hay un cheque ahí metálico, que no voy a decir la cantidad para que no hayan secuestros. Esto se da a través del Departamento de Letras. Cada año se selecciona un periodista. Ya han sido varios periodistas seleccionados. Hay una terna que se nombra. Y este año ha caído en la personalidad de Fidel Ayala, gerente propietario de Canal 50 y Estéreo Linda. Así es que felicidades, licenciado, y que siga con esa proyección con el Instituto Friulán Turcios. Así es que ustedes conocerán todos los eventos a través de Mundo Visión y de lo que es Canal 50. Y ahí va, no voy a decir la cantidad. Felicidades. Éxito. Muy buenos días, compañeros de la Mesa Principal, al Consejo de Maestros de esta institución, a la comunidad estudiantil, a los invitados especiales, y a las madrinas que engalanan en el 40 aniversario de esta institución educativa. Lo mismo que darle la bienvenida a esos hombres y mujeres de la primera promoción del Instituto Friulán Turcios. Ahí podemos ver a un Víctor Martínez, el abogado. Podemos ver a Salmerón, podemos ver a Dick Rosales. Y se me escapa a Pavón. Toda esta gente que luchó, que fueron revolucionarios en esta institución educativa. Estuvieron, según tengo la historia, en dos frentes, el MEP y el FER. Eran polos opuestos y fueron los revolucionarios del Instituto Friulán Turcios. Y por eso tenemos Instituto Friulán Turcios. Hoy, brindémosle un fuerte aplauso a estos hombres y mujeres. Quiero agradecerle al Consejo de Maestros por haber tomado y valorado los requisitos. No los conocía. A mí me llamó la profesora Vilma Cruz y me dijo Ayala, ¿cómo recibían esta noticia? ¿Cuál noticia? Porque uno espera, como periodista, espera que le informen de algún suceso. de alguna, de algún cambio, de algún funcionario. Entonces, me dice, soy el periodista del año, te hemos escogido como el periodista del año. La recibo, le digo, con mucha humildad y he trabajado para eso, le digo. Porque en esta sociedad usted puede tener mil títulos, pero si su comportamiento dentro de la misma es indeseable, no puede llegar hasta estos escenarios. Agradezco a mi familia este triunfo y se lo dedico a mi familia. A don Fidel Ayala, que no me da vergüenza mencionar su nombre. Con todo orgullo, a doña Reina Galeas, a mis hijos también. Santo Madrid, permítame, por favor, es un periodista que ha luchado conmigo en la radio y no quiere estar en la televisión. Quiero que venga para acá, aquí, que me acompañe en Santo Madrid. También a mi hijo, que anda por acá, a Fidel Junior. Hacemos el llamado, si está por ahí, porque anda trabajando ahí, estamos transmitiendo en vivo a través de Canal 50. No vengase con el chaleco, póngase el chaleco. Esa es la empresa suya. Don Santos, mire, es parte también, sí, tóquelo. Hijo, el sobre, el sobre, el sobre, no. Bueno, y, para mí es un orgullo estar con ustedes dos. Sí, yo quise traer a mi padre, pero, andaba en otras actividades, y no, pero, está viéndome a través de la televisión, a doña Reina Galeas, a mi esposa, a mis hijos, y a toda mi familia, que ve, a través de la televisión, esto, es producto, del trabajo, de la orientación, de ustedes, señores, don Fidel Ayala, doña Reina Galeas, hoy, estoy honrándoles, este es, honrar a sus padres, y, los días se van a alargar, eso pienso, que don Fidel Ayala, doña Reina Galeas, están orgullosos, y, no quiero, no quiero, abusar del tiempo, también, quiero agradecer, a mis compañeros, de la prensa, escrita, hablada, y televisada, que están por acá, algunos, tomando las imágenes, y, a los periodistas gráficos, también, que ellos, son mis compañeros, mis colegas, y que también, sigo aprendiendo, de ellos, con toda humildad, recibo esto, no soy, el mejor periodista, pero cada día, trato, de ser, el mejor ciudadano, por los principios, y los valores, que se me inculcaron, en ese humilde hogar, gracias, buenas tardes, y que Dios, les bendiga a todos. Muchas gracias, a Santos Madrid, a Fidel Hijo, y a Fidel Padre, quiero, traerles a ustedes, hasta aquí, llamar, gracias, gracias don Santos, a dos ciudadanos, que, los conozco, hace más de, 40 años, al abogado, Mario Díaz, quien es, actualmente, presidente, de la asociación, de jueces, por la democracia, y es un hombre, que, le dio mucha vida, a Tocoa, y a, los estudiantes, del Florian Turcio, Mario, gracias, por estar con nosotros, sabemos que, un gran sacrificio, pero, vale la pena, profesora, impócamele, esta es una medalla, que te la damos, a nombre del Instituto, Técnico, Florian Turcios, por ese gran esfuerzo, que has hecho, y esperamos que siempre, estés con nosotros, en las buenas, y en las malas, y en las peores condiciones, voy a traer, voy a traer, a otro hombre, a Hugo, Mario, acompáñame, Hugo Rivera, proyección social, que nosotros, le hemos visto, hace 40 años, en esta ciudad de Tocoa, no es profesor, no es abogado, no es ingeniero, pero nosotros, le llamamos, ingeniero Hugo, un hombre del pueblo, para el pueblo, y, mi equipo, técnico, directivo, dijo, no hay ningún problema, conozco a Hugo, dice, yo lo conozco, en una organización, donde no se bebe, verdad, es un hombre, abstemio, más de 40 años, yo estuve en el aniversario, de él, y me, sentí muy, realizado, así es Hugo, recibe este diploma, en nombre de todo el instituto, Florian Turcios, y así es que, gracias por todo, y me le va a poner, una medalla ahí, la licenciada, para que, te sientas bien, así es que, si quieres hablar, tiene la palabra, gracias, por, por el reconocimiento, que me hicieron, porque yo soy una persona, trabajadora, aquí en nuestra ciudad, de Tocoba, y, nos hemos agradecido, con el instituto, técnico, Florian Turcios, muchas gracias, a todo el mundo, gracias Hugo, gracias hermano, placer, bueno, continúan, continuamos entonces, en esta mañana, de 40 aniversario, Florian Turcios, y seguimos, con los reconocimientos, vamos a llamar entonces, a José Molina, esos aplausos, que no se queden ahí, por favor, escondiditos, al abogado, Víctor Martínez, también, ese aplauso, para, el abogado, Martínez, el abogado, Hernán Banegas Lazo, o representante, la señora, Dinora Cárdenas, y, a Darlene, Vaz, reconocimientos entonces, por parte de nuestras, autoridades, de nuestra institución, educativa, Florian Turcios, y, realmente, es un, momento, para, estar aquí, de, con José Molina, nos encontramos, en un momento difícil, su abuela, había muerto, y ahí, nos pusimos de acuerdo, para, estar en este evento, yo quiero darle, un tiempo, para que él se dirija, licenciada, al público, porque ese fue nuestro compromiso, traerlo desde allá, queremos que los jóvenes, y también los mayores, conozcan, un poco de la vida, de José Molina, como, él ha llegado, hasta donde está, y le dará, en tan poco tiempo, esa experiencia, que solo se puede, saber, cuando se cuenta, así es que, doctor, gracias, Víctor, nos va a disculpar, un momento, para darle, luego yo, el diploma, de reconocimiento, para que usted, lo lleve, y se lo enseña, a sus autoridades, allá, en Zamorano, gracias, por venir, y felicidades, gracias, lo voy a poner, gracias, buen día, primeramente, gracias, los miembros, de la mesa principal, y quisiera, agradecer, al profesor, Héctor Starling, por la invitación, como él lo mencionó, estábamos, en el velorio, de mi madre, es mi abuela, pero yo le digo, le llamo madre, y me propuso, la idea, de venir acá, entonces, yo acepté, gustoso, porque Tocoa, es la ciudad, que me, formó, como ser humano, quisiera, también, darle las gracias, a todos los miembros, de la sociedad civil, por estar acá, y también, sociedad militar, también, que veo por acá, tan importante, en estos tiempos, que estamos viviendo, en Honduras, y, gracias a todos, los demás presentes, prometo, no hablar mucho, lo máximo, unas dos o tres horas, pero, sé que vamos a, vamos a llegar a un acuerdo, quisiera contarles, una pequeña historia, cuando, yo estaba, en, en París, hace unos cuantos años, y, estaba viendo, la torre Eiffel, que, había un evento, y se apagaba, y se encendía, y yo me recordé, de la primera vez, que, que yo, conocí París, yo estaba, iba cargando, a una niña, casi muriendo, muriendo de hambre, yo no me llamaba, Josué Molina, me llamaba, Jean Valjean, que era el personaje, de un libro, de los miserables, y, yo recordé, todo aquello, que fue la primera vez, que yo, estuve en París, esa primera vez, cuando yo, volví a la realidad, estaba debajo, de la cama, de mi abuelita, con un quinqué, leyendo un libro, que me había encontrado, de los miserables, y esto, lo digo, para, para recalcar, las palabras, del secretario, del profesor Caballero, si no me equivoco, que él dijo, que él, apuesta, apuesta, en la educación, y, yo básicamente, aposté, todas las monedas, que tenía, que no eran muchas, pero las aposté, en educación, y por eso, quisiera, comenzar, agradeciendo, a todos, aquellos, profesores, que, me dieron, clases, aquellos, consejeros, que, me, me ayudaron, a corregirme, como ser humano, principalmente, recuerdo, algunos profesores, al profesor, Quintero, que me dio, matemáticas, misión cumplida, yo estudié, matemáticas, y, eso, la he aplicado, en, 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 mis estudios científicos, el profesor, Sergio Tavra, creo que lo vi por acá, que me dio, ciencias naturales, también, profesor Marel, profesora Vilma, encuentro varios, que me dieron, español, también, misión cumplida, eh, me he dedicado, los que me conocen, saben, que yo me he dedicado, bastante, a escribir, literatura, y, gracias a los profesores, que me ayudaron, así como el profesor, Andino, que creo que no está por acá, ah, profesor, aquí un placer, el profesor Luis Reyes, el profesor Roberto Palacios, que, teníamos muchas conversaciones, misión cumplida, eh, yo cada día, hay un mejor ser humano, pero, para volver a la historia, de aquel niño, que estaba debajo de la cama, de mi abuelita, eh, cuando yo estaba, en París, yo, dije, bueno, París es llamar a la ciudad luz, y, yo, inicié, los primeros años, de mis estudios, en una escuelita, en Río Arriba, donde no había luz eléctrica, y yo cuando estaba allá, yo andaba en una conferencia científica, con las mayores luminarias, del mundo de la ciencia, yo andaba presentando, un trabajo, y yo dije, y eso, todo se lo debo, a la educación, a las personas, que me han, eh, ayudado, a, a formarme, eh, cuando yo estaba, en la escuela, en Río Arriba, en ese tiempo, no había posibilidad, de ir al kinder, yo no fui al kinder, pero yo tuve, algo que la vida, me puso en el camino, que fueron los libros, y, yo me encontré, con multitud de libros, y, yo les decía, a los jóvenes, hoy en la mañana, teníamos otra reunión, que el, el solo hecho, de crear un libro, le puede cambiar la vida, totalmente a una persona, y a toda una sociedad, y, 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 saliendo de sexto grado, luego, nos movimos hacia, y, e, ingresé, a la escuela, ese tiempo, no era centro básico, era la escuela, Pablo Freire, de Mangaseca, y, 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 inicié, en el tercer grado, de nuevo, luego, ingresé al, Royland Turcios, hice el, ciclo común, y el bachillerato, en agronomía, después de eso, me fui a, estudiar, a San Salvador, luego regresé, a Tegucigalpa, como yo desde niño, siempre tenía, una cierta curiosidad, por saber, el porqué, de las cosas, siempre, quise saber, qué había, después de, después de las estrellas, o qué había, en el fondo de la materia, pero para mí, para un niño, que venía de un lugar, donde no había, luz eléctrica, era impensable, compararse con Albert Einstein, era impensable, compararse, con los mayores científicos, de la humanidad, no era posible, no es posible, para un niño así, para un hondureño, fui creciendo, pero en la curiosidad de mí, fui creciendo al mismo tiempo, fueron aumentando también, el ritmo de mis lecturas, y yo ingresé en la autónoma, en Tegucigalpa, a la carrera de ingeniería química, porque yo creí, que era la carrera, que mayor, fuerza tenía, para poder explicar, todos los conceptos, de la naturaleza, cuando empecé, a estudiar ingeniería química, en el siguiente año, llevé las clases de física, y, y yo, lógicamente, me enamoré, de la carrera de física, entonces matriculé, llevaba ingeniería química, en la mañana, y la licenciatura en física, elemental, en la tarde, después de eso, yo me di cuenta, que me hacía falta, me hacía falta, matemáticas, para poder comprender, y modelar mejor, las ecuaciones del universo, entonces me metí, a estudiar matemáticas, la licenciatura en matemáticas, en la noche, después de eso, no es que yo haya sido, un estudioso, son estudiantes, que pasan todo el día, estudiando, pero, más o menos, en el promedio, yo, estuve con un profesor, que daba las clases, más difíciles, de, de la carrera de física, ya las clases finales, de física teórica, y, y él me invitó, a ir un mes, a Río de Janeiro, a pasar un, un curso allá, hizo la buena, o la mala suerte, que ese mes, que iba a pasar allá, era en el mes del carnaval, en Río de Janeiro, entonces no tenía, cómo decirle que no, y al final, eh, recibí una beca, para estudiar allá, la maestría, en física de partículas, y al mismo tiempo, inicié, en la Pontificia Universidad Católica, de Río de Janeiro, inicié la maestría, en física de partículas, y, en ese mismo año, inicié, mi colaboración, con el mayor centro, de investigaciones nucleares, del mundo, que es el Centro Europeo, de Investigaciones Nucleares, que está en Ginebra, después de eso, ingresé al doctorado, siempre trabajando, con el Centro Europeo, de Ginebra, y, eh, concluí mi doctorado, en la Pontificia Universidad Católica, y, después de eso, fui contratado, por el mayor centro, de investigaciones físicas, Latinoamérica, que es el Centro Brasileño, de Investigaciones Físicas, en un país, gracias, gracias, en un país, de 220 millones de habitantes, fui uno de los pocos, de los 15 o 20, contratados, en ese año, lo cual me llena de orgullo, por ser, principalmente, por ser hondureño, después de eso, recibí la oportunidad, de poder, ingresar en el cuerpo docente, la escuela agrícola, panamericana, del Zamorano, de la cual me siento, muy orgulloso, de pertenecer a su cuadro docente, al mismo tiempo, había recibido, ofertas de diferentes universidades, de Francia, Estados Unidos, Italia, Japón, para poder trabajar, pero yo ya no quería, seguir fuera del país, yo quería estar, dentro de Honduras, y ya se me cumplió, uno de los sueños, que era regresar a Honduras, y poder iniciar, una etapa de crecimiento, acá en Honduras, que no quiere decir, que no hayamos estado creciendo, pero hemos estado creciendo, o tal vez, solventando, diferentes problemas, bien, para recapitular, ese niño que estaba, en París, y después el adulto, que se vio a sí mismo, es producto de, un esfuerzo denodado, por la educación, como yo les decía, yo aposté, todo lo que tenía, en educación, y ahora lo voy a continuar haciendo, para que las futuras generaciones, mis hijos principalmente, mis familiares, amistades, y la gente, que no tiene oportunidad, cuántos Josué Molinas, hay en el mundo, y en Honduras, en los pueblos, que no tienen luz, que tienen toda la capacidad, de enfrentarse, con los mayores científicos, del mundo, pero que no tienen la oportunidad, para poder hacerlo, o que no saben, que son capaces, porque no ha habido, un método, para hacerles ver, que eso es posible, que ser hondureño, no es un problema, más bien, es una oportunidad, pertenecer a, pertenecer a uno de los países, más pobres, del mundo, a cualquiera, se le podría, figurar, como una, tarea imposible, se le podría, figurar como una barrera, pero eso, precisamente, es el plus, que tenemos los hondureños, porque, cuando yo estaba, o a veces, la vez pasada, estaba en, en Canadá, invitar, dando una conferencia, y yo estaba sentado, con, con los jefes, de investigación, de Canadá, de Estados Unidos, de Japón, de todo el mundo, y yo estaba ahí, y ellos, nunca tuvieron el problema, que yo tuve, de ir a la universidad, sin tener el dinero, para el pasaje, mi problema no era, que enseñaban en la clase, mi problema era, conseguir los tres lempiras, para regresarme, para la casa, ni se me ocurría, pensar en almorzar, no podía aspirar a eso, eso, a uno lo hace más fuerte, eso a uno lo hace, de ser perseverante, porque, el estudiante hondureño, desde que sale de la casa, es una odisea, hasta que regresa en la noche, no solamente para el estudiante, para sus padres, sus abuelos, sus amigos, no saben si salió, no saben si va a regresar, las mamás no saben, si el hijo va a comer, si va a tener para irse en bus, y en el bus, lo va a asaltar un maleante, le va a quitar todo, y lo va a matar, eso nos hace más fuertes, como sociedad, no quiero decir, que esto esté bien, claro que hay que cambiarlo, y lo vamos cambiando, pero todo se puede cambiar, simple y sencillamente, con dos cosas, ciencia, y educación, hace algunos años, había un lema, de un presidente, creo que era, no sé si era Carlos Flores, que me disculpe, si no es el que decía, que la educación cambia la vida, no recuerdo quién era, pero, la educación, verdaderamente cambia la vida, y la cambia para mejor, porque, no es lo mismo discutir, en un bar, con una persona, sin ningún tipo de educación, a discutir en un bar, al mismo nivel de borrachera, pero con una persona, que ha estado estudiando, que tiene una perspectiva de vida, a lo máximo que puede llegar, a aquellas personas, a decirle un sarcasmo, a decirle una palabra, una palabra hiriente, pero jamás, va a pensar, en hacerle un daño físico, a otra persona, una persona educada, que yo aspiro, a que en algún tiempo, podamos decir, que en Honduras, son más las personas, que han traspasado, la barrera de la educación, con una persona así, jamás se le va a ocurrir, agarrar a un ser humano, y cortarlo en pedazos, y meterlo en un saco, jamás, nunca, nunca jamás, a menos que haya, algún tipo de enfermedad, ya psiquiátrica, que ya no le corresponde, ya aquella persona, renunció a la sociedad, pero, una persona jamás, va a lograr, pensar en hacer eso, en hacer, llegar, a desviar, ustedes se fijan, en la experiencia, de los países, europeos, las personas allá, van en bus, el presidente va en bus, el presidente de Suecia, va en bus, a la casa presidencial, al trabajo, en Noruega, esos países, y esos países en Finlandia, pero que ocurre, que esos países, tienen una alta educación, un diputado, con, con, con una alta educación, jamás, a menos que hayan ciertos casos, pero, no va a pensar, en desviar los fondos, de la salud, para uso personal, porque él va a hacer, su trabajo, de la mejor manera, y aquí está, el secreto de la educación, la educación, la educación nos prepara, para ser mejores seres humanos, yo mencionaba, hoy en la mañana, a los muchachos, les decía, que si yo, no hubiera tenido, ninguna oportunidad, ninguna oportunidad, de salir, si no hubiera encontrado, las personas, que me ayudaran, y yo me hubiera tocado, ganarme la vida, recogiendo piedras, a la orilla del río Tocoa, yo hubiera sido, el mejor recogedor, de piedras del mundo, si yo fuera, albañil, yo construiría, las mejores casas, que se han visto, en el mundo, si me tocara, barrer la calle, yo barrería la calle, y recogería la basura, de la mejor manera, nunca se ha visto, un recogedor de basura, como sería yo, si yo lo intentara hacer, porque todos, tenemos la misión, de ser, y dar lo mejor, en todas las cosas, que hacemos, minuto a minuto, segundo a segundo, porque eso, es lo que nos define, como seres humanos, somos la suma, de todas las cosas positivas, y también, todas las cosas negativas, y nosotros, como hondureños, nos ha tocado, vivir una etapa, un parto histórico, como tocoeño, nos ha tocado, vivir, en penumbra, afortunadamente, de esa etapa, y la mano, en un momento, yo quisiera, propongo ahora, tal vez, lo hacemos, para el siguiente año, sería bonito, esta transmisión, llega por cortesía, de, cooperativa, perla del norte, rectificaciones, automotrices, cedillo, pay center, óptica, maximización, tiza gas, expo cerámicas, remagro, clínica y laboratorio, dental moderno, centro médico, suyapa, wing house, número uno, y número dos, nuevamente, en su treinta y siete edición, el festival musical, más importante de Honduras, el festival nacional, de la palma, iniciamos, este miércoles, doce de julio, con la expo feria agroindustrial, y vacacional, en el mall mega plaza, desfile de apertura, fútbol a las cuatro de la tarde, noche cultural de aniversario, con la orquesta marimba usura internacional, finalizando, con super carnavalito, en mall mega plaza tocoa, y el grupo oro lenca de intibucá, jueves trece, tercer encuentro, de productores de palma, con el concurso, de la bellota más pesada, a partir de la una de la tarde, desde las siete de la noche, elección de la madrina festinapa, dos mil diecisiete, contaremos con personalidades, de la belleza nacional, Miss Honduras, Miss Atlántida, Mister Honduras, ¿Cómo podemos nosotros esperar, un cambio en nuestra sociedad, si lo mejor que tenemos, que es el oro puro, que son los jóvenes, no los estamos, puliendo de la mejor manera, yo tuve la suerte, como lo mencioné al principio, que tuve excelentes maestros, que me enseñaron un pensamiento crítico, la mayoría de ellos, están acá hoy, los veo, tal vez no sea problema, de ellos, porque si no, yo no hubiera podido, hablar de matemáticas, de literatura, de filosofía, de todas las cosas, con ellos anteriormente, el problema es que estamos entrando, en un deterioro social, en un irrespeto, al conocimiento, una suerte, de irrespeto, al pensamiento, se valora más, una palabra maldicha, pocosa y ofensiva, que una palabra, construida, con el afán, de crear pensamiento, ese problema, es un problema, a nivel mundial, a nivel latinoamericano, tenemos el problema, de la falta de lectura, falta de concentración, para escuchar, falta de capacidad, de discernimiento, y a nivel nacional, tenemos un problema, de deshumanización, los hondureños, hemos perdido, la capacidad de asombro, ante la violencia, que ha existido, ante la corrupción, por eso al principio, mencionaba, el papel que tiene la policía, en esta nueva etapa, que estamos entrando, porque es algo muy importante, cumplir las leyes, y hacer que se mantenga, el orden en la sociedad, porque los hondureños, no podemos continuar, viendo, asesinatos, horrorizantes, en las calles, no podemos seguir, por las calles, en la mañana, y encontrar un cuerpo, desmembrado, no puede ser posible eso, no puede ser posible, que los asesinatos, las muertes, se cuenten por miles, al año en Honduras, cuando en los países, del primer mundo, se cuentan, cuando llegan a 30, es un horror, en otros países, 30 muertos por año, acá son miles, 25 mil, no puede ser, y esto no es culpa, de un presidente, no es culpa, de una persona, o de un grupo, esto es culpa, de todos tenemos, algo que ver en eso, tenemos nosotros, un poco de culpa, y yo tal vez, no sea la palabra culpa, lo adecuado, tal vez sea, que todos tenemos, que formar parte, involucrarnos, en este proyecto, que tenemos para Honduras, para el futuro, porque, porque, hace unos, 15 o 20 años, aquí en Tocoa, circulaba un panfleto, que decía, señora corrupción, donde usted vive, y al final, se llegaba a la conclusión, que la corrupción, no vive en edificios, no vive en, 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 cuestiones imaginarias, vive en el fondo, necesitamos ciencia, necesitamos ciencia, y educación, ya, ya voy a terminar, y, para poder, tener ciencia, y educación, necesitamos lecturas, y, yo le proponía, al, al señor secretario de educación, que, del, del proyecto de Colón, iniciar un plan de lectura, para Colón, sería fantástico, que de aquí, de esta tierra, los estudiantes que no saben, que son un poco más nuevos, no saben, que el Friulán Turcio, se ha distinguido, por ser, de lo mejor, de lo mejor, lo mejor en Honduras, los mejores futbolistas, la selección, han salido de acá, la mayoría de ellos, han sido excelentes, de acá de Colón, el Instituto Friulán Turcio, peleó la copa centroamericana, en Costa Rica, hace unos, 15 años, también, porque no lo sabían, o más, unos 20 años, el Friulán Turcio, ha tenido, personajes, a lo largo de su historia, muy grandes, y eso, se debe, a la visión, de sus fundadores, a la visión, de las personas, que lo han sabido, manejar correctamente, y ahora, nosotros, como egresados, y ustedes, como estudiantes, todos, tenemos el deber, de echarle la mano, a nuestro instituto, y hacerlo, dar un paso, más adelante, todos, como miembros, de la sociedad, tenemos el deber, de echarle la mano, a nuestra ciudad, y a nuestro departamento, para llevarla, un paso adelante, y, ya para concluir, con aquel niño, que, que estaba en París, hay un último punto, que yo quisiera, dejarle, a los jóvenes, que están ahí atrás, tal vez, uno, que ya está viejo, ya, no tiene mucho, que hacer en la vida, pero los jóvenes, que son el semillero, están perdiendo, lo más preciado, que tienen, el tiempo, y la imaginación, sin tiempo, y sin, el tiempo, no se puede desperdiciar, en cosas banales, y la imaginación, que es lo único, que tenemos, no se puede desperdiciar, en cosas sin importancia, y es gratis, la imaginación, y se puede llegar a París, quiero ya, concluir, para recibir, para recibir el diploma, quiero, perdón, necesitamos que venga el padre, ok, ok, si, yo quería llamar a mi papá, para eso, Luis Reyes, si, queremos que, el ingeniero Luis Alberto Reyes, por tío, coordinador del área, agropecuaria, donde, José, es egresado, así es que, tenga este privilegio, ingeniero, ok, y su padre, que también es del área, agropecuaria, el ingeniero, licenciado, José Danilo Molina, así es que, usted se lo entrega, gracias, 4 de la tarde, noche cultural de aniversario, con la orquesta Marimba Osula Internacional, finalizando, con Super Cardabalito, en Mall Mega Plaza Tocoa, y el grupo Oro Lenca de Intibucá, esta transmisión, llega por cortesía de, Cooperativa Guapinol, Supermercado y Tienda Alfredito, Ferresur, Escolares y más, Chicos, Los Negritos, Transporte Azarela, Pollos Crífer, Gasolinera Puma, Rodas Store, Comedor Eureka, Motoparte Saldívar, Nuevamente, en su 37 edición, el festival musical, más importante de Honduras, el Festival Nacional de La Palma, iniciamos, este miércoles 12 de julio, con la Expo Feria Agroindustrial, y Vacacional, en el Mall Mega Plaza, desfile de apertura, fútbol a las 4 de la tarde, noche cultural de aniversario, con la orquesta Marimba Osula Internacional, finalizando, con Super Cardabalito, en Mall Mega Plaza Tocoa, y el grupo Oro Lenca de Intibucá, jueves 13, tercer encuentro de productores de Palma, con el concurso de la bellota más pesada, a partir de la 1 de la tarde, desde las 7 de la noche, elección de la madrina Festinapa 2017, contaremos con personalidades de la belleza nacional, Miss Honduras, Miss Atlántida, Mister Honduras, además, artistas invitados, finalizando, el viernes 14 de julio, con la gran competencia artística nacional, Festinapa 2017, en su 37 edición, hora 7 de la noche, con participantes de todo el país, amenizado por Orquesta Delicias, y como invitado especial, Boyaca Family, lugar, Auditorio Will Gonzalo Castillo, del Instituto Froilán Turcios, boletos en promoción, 120 lempiras, en taquilla, 150 lempiras, punto de ventas de boletos, joyas de Centroamérica, la Reserva 1 y 2, en el Instituto Froilán Turcios, te invita, el Consejo General de Profesores, Comunidad Estudiantil, y Padres de Familia. El Consiglio, de la Semana Turcia, y Padres de Familia. ¡Vamos a ver! Empezamos a ver! ¡Vamos a ver! Esta transmisión llega por cortesía de ¡Qué bien! De ahí vino nuestro Señor Jesucristo y no lo olvidamos todavía, ¿va? No olvidemos a Josué como un gran baluarte del Instituto Técnico Industrial Foro de la Antuncia. Brindémosle un nuevo aplauso porque se lo merece. Nuevamente en su 37 edición, el festival musical más importante de Honduras, el Festival Nacional de La Palma. Iniciamos este miércoles 12 de julio con la Expoferia Agroindustrial y Vacacional en el Mall Megaplaza. Desfile de apertura, fútbol a las 4 de la tarde, Noche Cultural de Aniversario con la Orquesta Marimba Osula Internacional. Finalizando con Super Carnavalito en Mall Megaplaza Tocoa y el Grupo Oro Lenca de Intibucá. Jueves 13, tercer encuentro de productores de Palma con el concurso de la bellota más pesada a partir de la 1 de la tarde, desde las 7 de la noche. En la edición de la madrina Festinapa 2017, contaremos con personalidades de la belleza nacional. Mis Honduras, Mis Atlántida, Mister Honduras, además artistas invitados. Finalizando el viernes 14 de julio con la gran competencia artística nacional Festinapa 2017 en su 37 edición, hora 7 de la noche, con participantes de todo el país. Amenizado por Orquesta Delicias y como invitado especial, Buyaka Family. Lugar, Auditorio Will Gonzalo Castillo del Instituto Froilán Turcios. Boletos en promoción 120 lempiras. En taquilla 150 lempiras. Punto de vendas de boletos. Joya de Centroamérica. La Reserva 1 y 2 en el Instituto Froilán Turcios. Te invita el Consejo General de Profesores. Comunidad de estudios. La Reserva 1 y 2 La Reserva 1 y 2 La Reserva 1 y 2 ¿Quieres aprender las matemáticas de una manera más práctica e interactiva? Pues te invitamos a que sintonices tu nuevo programa. Las Matemáticas como reto será tu programa de los sábados para que aprendas matemáticas de una forma más sencilla y divertida. Cada semana, dos equipos de distintos centros educativos se enfrentarán para poner a prueba sus habilidades y conocimientos en el fascinante universo de las matemáticas. Todos los sábados de 5 a 7 pm a través de Canal 50 Linda TV Contribuyendo con la educación de nuestro pueblo. ¡Suscríbete! 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 Música 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 Música